enhorabuena hoy es sábado 17 de julio 2021 facultad de ciencias económicas universidad nacional de lomas de zamora estamos en forma imaginaria en nuestro anfiteatro en el anfiteatro de la reforma algo muy emblemático para todos los que amamos la educación universitaria en la república argentina nos trasladamos por esto que tiene la tecnología a nuestros hogares y vamos a recibir palabras que para nosotros son fundamentales porque tienen que ver con el legado lo que dejas determinadas personas que representan al curso de dirección general van a ofrecernos a modo de legado por un lado palabras sobre lo que es la experiencia de dirección general para los alumnos que hoy están terminando su experiencia en marketing y que en algún momento tendrán que tener el desafío de la dirección general como última materia de su carrera y por otro lado también dado que dirección general es la materia con la cual se reciben también nos podrán ofrecer un legado y un mensaje a modo de legado para nuestra querida facultad así que chicos los escuchamos para recibir de ustedes el legado muchas gracias hola a todos chicos soy jorge álvarez de tim directiva danza y desde mi humilde posición quería darle algunos pequeños consejitos el seminario dirección es un gran desafío y es el cierre el gran cierre que se merece nuestra carrera de licenciado les recomiendo que siempre la dejen para el final de su recorrido y si es posible trate de dar la sola porque es una materia que requiere de mucho esfuerzo y por sobre todo de mucho compromiso y que requiere también que estén concentrados al 100% en ella vayan siempre a las clases con la bibliografía leída de antemano porque a las reuniones directivas se va a debatir y de esa manera también al haber leído todo de antemano se les va a ser mucho más fácil el desarrollo de los trabajos manejen bien sus tiempos respeten a rajatabla el cronograma que se les da que les da la cátedra armen su propia agenda también organizen reuniones con su equipo y que fluya la comunicación por sobre todo y primordial apóyense en el equipo apóyense en sus coach porque gracias a ellos van a poder llegar muy lejos así que de corazón les deseo muchos éxitos y siéntanse orgullosos de pertenecer a lo más y sean dignos representantes de ella muchas gracias por haberme escuchado bueno buenas tardes a todos mi nombre es paula vergara en representación del team directivo aduancio y bueno para compartirles mi experiencia experiencia del seminario la cual fue altamente desafiante y al mismo tiempo muy gratificante quiero que sepan que lo que se vive es algo muy distinto a cualquier otra materia es muy intensa a nivel contenidos trabajos prácticos pero en cada objetivo cumplido se aprende muchísimo y realmente se ven los resultados el crecimiento como alumno y como profesional mi consejo principalmente es organícense con tiempo tengan una agenda propia para seguir el cronograma les recomiendo también tener leída la bibliografía con anterioridad porque los tiempos son bastante ajustados también es importante tener un equipo de trabajo bien consolidado comprometido donde puedan apoyarse mutuamente eso es fundamental también apóyense en los coach que ellos son de gran ayuda y por último tengan en cuenta que es una materia donde se ve un pantallazo de todos los conocimientos que vamos adquiriendo en la licenciatura con lo cual es recomendable cursarla como última materia es el último tramo chicos representemos a la facultad como se lo merece no todos tenemos la posibilidad de estudiar en una universidad de tan alta calidad académica y humana así que sientanse orgullosos de lomas y disfrútenla porque seguramente la van a extrañar muchas gracias bueno buenas tardes a todos mi nombre es lucila palacios deseo loading y respecto de dirección lo que les puedo decir es que es una gran experiencia muy sencilla pero disfruten porque cuando lleguen al final y vean para atrás todo lo que hicieron no lo van a poder creer apóyense en su equipo la formación de un buen equipo es fundamental no aflojen capaz piensen que no llegan o que no pueden pero sí se puede tienen que encontrar en ustedes y sobre todas las cosas con compromiso y dedicación que porque sin eso no no se logra nada y van a ver que la materia les va a dejar un montón de huellas en cuanto a lomas la facultad es nuestra casa es un orgullo poder recibirnos en esta institución que siempre te apoya que no sos un número sos una persona así que disfruten de formar parte y ojalá que todos puedan sentir esta pertenencia que siento yo porque la realidad es que es algo hermoso para decir a completamente a la facultad y a las personas que la conforman así a todos los que están viendo esto nuevamente disfruten y muchos éxitos bueno buenas tardes a todos yo soy micaela pérez también integrante del team directivo seo loading y con respecto al seminario dirección general lo que les puedo decir es que vivan la experiencia y disfruten cada momento en esa vivencia sean responsables de lo que hacen tanto cada uno en el team como también con la materia comprenda que es una materia exigente pero gracias a esto sacan lo mejor de cada uno no aflojen apóyense mucho en su equipo en su coach y también en todos los que son integrantes de la cátedra y traten organizarse con la agenda ya que es clave desde el primer momento en que ingresas al seminario y con respecto a lo más para mí es mi segunda casa yo recuerdo mucho cuando iba presencial y estaba ahí estudiando en el parque y yo sentía como esa ese sentido de hogar y hoy a pesar de no estar en el físicamente allá la mística me hace sentir esa sensación de hogar entonces me hace sentir orgulloso en la facultad en la que soy parte y por eso disfruten mucho el tiempo que les queda que es cortito seguro y disfruten también de todo lo que le brinde nuestra casa porque son grandes experiencias y también aprenden un montón que les aseguro que no lo van a vivir en ningún lado así que disfruten y los felicito por haber llegado hasta acá bueno buenas tardes yo soy Andrea Irland de SioMain y quería compartirles un poco lo que fue la experiencia del seminario de dirección general que sin dudas es una experiencia sumamente enriquecedora que nos permitió crecer a nivel profesional pero también a nivel personal donde no solo se aprenden cuestiones teórico prácticas a través de las distintas reuniones directivas sino también habilidades que nos van a servir para la vida misma como saber expresarse saber escuchar manejar los tiempos y en base a esto chicos como consejo saber el uso de la agenda como prioridad sepan llevarla al día desde el día número uno y otro consejo es apóyense en su equipo formen equipos en los que puedan confiar que los pueden alentar cuando las cosas se parecen que se hunden no se hunden se puede como le dijeron mis compañeros pero es fundamental tener un buen equipo y sin dudas el seminario es un entrenamiento para todos los desafíos que nos esperan en el mundo profesional y estamos muy agradecidos por esto por este entrenamiento y en cuanto a la facultad la considero mi segunda casa como mucho de todos ustedes seguramente así que honrémosla y representémosla con orgullo muchos éxitos hola buenas tardes chicos mi nombre es Ismael de SioMain y bueno básicamente les quería compartir mi experiencia en lo que fue el seminario de dirección general donde va a representar una experiencia única donde van a poder integrar todos los conocimientos que fueron viendo a lo largo de la carrera van a poder optar de una visión más holística en cuanto a todo lo que es organizacional y donde van a entender la importancia de lo que representa el uso de la agenda el trabajo en equipo apóyense mucho en lo que es el equipo y puedan conformar un equipo en donde haya compromiso y puedan confiar en cada integrante y a partir de esto también van a lograr diferenciarse cada uno a partir de una propuesta de valor que le pueda ir brindando al equipo es un desafío donde bueno cada uno va a ir logrando su crecimiento como futuro profesional donde en cada instancia uno va aprendiendo ciertas cuestiones que van haciendo a su criterio profesional y va sumando habilidades directivas en cuanto al legado bueno chicos las facultades como mi segunda casa como dicen todos mis compañeros más que palabras de agradecimiento es una etapa única donde bueno pude conocer todo lo que es la mística lomas y bueno vamos tenemos que llevar lo más importante que es la marca lomas como emblema de la misma gracias y si hay algo que me parece que tenemos que destacar y que me parece que ustedes tienen que recordar siempre es que esta materia seminario dirección general es el broche de oro de la carrera y debería ser la última materia con esta nos deberíamos recibir todos porque es el cúmulo de todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de todos estos años desde principios de organización lo que en materia fundamental es como estratégica la necesitamos administración financiera planeamiento nos da las herramientas para analizar los proyectos para hacer los números recursos humanos ya conocer esa parte fundamental cuando uno llega a dirección es es una herramienta que ya la tenés incorporada como bien nos decían dentro de nuestra cajita de herramientas esas herramientas que la vamos a usar siempre seminario de dirección general es el broche de oro entonces como futuros directores cuando nos encontremos cuando se encuentren ustedes en las en las distintas charlas directivas porque ya dejamos de ser alumnos pasan a ser directores en el seminario van a tener que enfrentarse y ya tener todos esos conocimientos adquiridos para poder desempeñarse y llevar esta materia que es un desafío que requiere de todas nuestras habilidades de nuestros tiempos y de nuestro compromiso entonces es necesario que ya lleguen con todas esas herramientas para mí eso es vital y también el poder de anticipación de poder ver ya que tienen van a tener a mano un cronograma poder organizar una buena agenda para manejar sus tiempos ya que aprendieron a trabajar con esto por ejemplo en marketing trabajando en paralelo en dirección es fundamental así que chicos el único que me queda es desearles muchos éxitos y agradecer agradecer al cuerpo docente agradecer a la facultad que nos acompañaron nos guiaron que nos dieron la posibilidad de transformarnos de permitir evolucionar no sólo como profesionales en profesionales sino como personas en el marco de lo que es la educación pública y de calidad lleven con orgullo el legado lomas honre lo con su desempeño y sean dignos embajadores de la marca y de la mística loma bueno chicos buenas tardes a todos yo soy carolina carnaquia y también estoy de parte del team directivo de todo el nivel cio chicos antes que nada los quiero felicitar la verdad que han hecho un trabajo enorme y se llegan hasta acá fue por algo lo que es la experiencia directiva es muy exigente así que como han dicho todos mis compañeros organístense estudian para todas las que serían las reuniones directivas apoyen su equipo y vayan bien con el tema de los tiempos porque eso es fundamental también les queríamos tomar un minutito desde todo el nivel cio para poder agradecer a la cátedra por esta increíble oportunidad si en el camino es difícil es demandante y es muy exigente uno no puede poner en palabras concretas ese sentimiento de satisfacción una vez que ves para atrás y ves todo lo que hiciste la verdad que es incomparable es que a esta experiencia pudimos descubrir que en realidad los límites son flexibles y que si contás con resiliencia perseverancia y mucha pasión no existen los imposibles así que como ya les digo mucha suerte van a poder cumplir con todos los objetivos planteados ocúpense de hacer un buen trabajo porque van a aprender un montón y nosotros como ya dijeron mis compañeros somos los embajadores de lomas entonces tengo que hacer hoy honor a nuestra hermosa casa de estudios que tanto nos está dando así que estoy muy feliz de verlos acá porque yo sé lo que significa esto todos lo sabemos todos pasamos por el mismo la misma materia sabemos lo que significa así que una vez más los felicito espero de corazón de que puedan llegar a su método lo más rápido posible y les mandamos desde todos toda dirección un enorme saludo y bueno las mejores deseos muchas gracias muchas gracias chicos muchas gracias embajadores de lomas realmente las palabras de ustedes son extraordinarias y son el mejor testimonio para alentar a todos los chicos que hoy están cumpliendo con su recta final en marketing y muy pronto estarán muy cerca de lograr su ansiada meta si ustedes me permiten también quiero hacerle llegar el testimonio de otro alumno más que no constituye ejemplo de nada pero que tiene muchas ganas de que ustedes puedan lograr su objetivo ese alumno soy yo que ingresé fui a preguntar en el año 76 cómo ingresaba a la facultad di mi examen de ingreso y en el 77 empecé a cursar todavía no me fui de la facultad así que bueno no sé si los podría ayudar a que aprueben pero algo en el camino aprendí creo que para dirección general habría que tener dos decisiones estratégicas la decisión estratégica más importante es el equipo y esto también tiene que ver con una metáfora de la carrera no cuando sean directores generales o tengan amplios desafíos las cosas se logran en equipo los objetivos se van en equipo entonces armado el equipo creo que para eso ustedes lo conocen muy bien y en eso sigan trabajando así la otra decisión estratégica creo que es aún más compleja y yo tampoco la domino que es la oportunidad uno siempre quiere que las cosas pasen más rápido y a veces eso no necesariamente es bueno todavía tengo presente cuando no logré ser lo que sería jefe o gerente de costos yo era muy joven tenía mucha capacidad pero me dijeron te falta liderazgo tenés 20 años sos jovencito sabe mucho de costos pero necesitamos liderazgo para un equipo de 10 12 profesionales me llegó la jefatura de costos y después dije bueno pero ahora liderazgo me enojé cuando no me pusieron un curso de liderazgo para top manager de la compañía gabriel falta un poco después vino ese curso de liderazgo así fue viviendo siempre quería estar un paso adelante y ya con mucha experiencia en un momento quise hacer un curso que es espectacular que es el pad del yae que son todos digamos el máximo nivel de la conducción de las organizaciones de la argentina y de la región y entonces este me acuerdo las palabras de los directores del yae sobre todo de de puertín de carrera profesores que quiero mucho gabi elegí la oportunidad y la oportunidad era gabi si estás mucha presión en el trabajo si estás con muchos temas elegí la oportunidad por lo tenés que disfrutar el pacto haces una sola vez programa de alta dirección y realmente fui tardando y cuando ustedes hablan con directivos de un nivel extraordinario estamos hablando de número uno de compañías y por ejemplo pedroni lo hizo creo que no sé si casa rúa lo hizo eligen la oportunidad porque es clave la oportunidad en el momento que estás bien para hacerlo y esto es tal vez la decisión estratégica más importante que ustedes van a tener elijan dirección general cuando estén bien no sé no se presionen porque ya sabe que se van a recibir un cuatrimestre no cambia la historia de su carrera por hacerlo antes pero si puede cambiarla para mal porque yo no quisiera que hagan dos veces dirección general yo quisiera que la hagan una sola vez y que la disfruten si alguno tiene muchas ganas de volverla a hacer bueno haga la si quiere no sé disfrutando la como gente pero disfruten de la experiencia y se disfruta mucho más si estamos concentrados si tenemos el tiempo si tenemos los elementos no se apuren entonces las dos sesiones estratégicas claves es el equipo más la oportunidad realmente mi mensaje tal vez sea un mensaje que los inspira a reflexionar creo que el mensaje más importante es el que le han dado los embajadores de lomas los chicos que ellos también les han dado no sólo algunas ideas de índole estratégica sino que han sido también muy tácticos y yo soy estratégico y entonces no voy a repetir lo brillante que eso se hicieron cuando hablaban de las recomendaciones en cuanto al tiempo en cuanto a leer la información por anticipado en cuanto a la organización de la agenda el trabajo del equipo la preparación eso es porque en realidad ustedes no van a tener ninguna clase van a ser todas reuniones directivas como ahora tuvieron reuniones de marketing y las reuniones directivas son de alto desempeño y sobre todo de los profesionales de lomas y ahí es donde voy al mensaje de lomas que quieren que le diga lo más es nuestra casa felicitaciones lo más lo más lo más económicas lo más no se olviden de lo más bye bye